A ver... ¡Bum! ¡Safik, se me apagó la luz! ¡Pero encontré el modo nocturno en la cámara! ¡Hola a todos, queridos amigos! Con ustedes, Arisnir. Chicos, este es el cuarto episodio del Topogán SCP. Realmente espero que recuerden cómo terminó el episodio anterior. ¿Verdad, Safik? Chicos, acabamos de llegar aquí, a un nuevo Topogán SCP. Ahora les contaremos todo. Chicos, miren, ahora la calle está muy oscuro y realmente espero que podamos grabar este video. Porque, bueno, es muy peligroso y aterrador. Y hoy también tenemos a Pasca Sirep con nosotros, chicos. ¡Saludo, Pasca! ¡Hola a todos! Estoy contento de verlos nuevamente en este canal. Pues, chicos, ¿cómo va la vaina y qué está pasando? Como recordarán, en el tercer episodio, junto con Bruno, derrotamos al Topogán SCP usando el poder de Cartoon K. Si no han visto, pero aún existen muchos toboganes SCP que están dispersos por todo el mundo. Y hoy les mostraremos un tobogán SCP doble. Cuando Safik y yo obtuvimos esta pista, nos quedamos boquiabiertos. Chicos, después del último video, un suscriptor nos envió un correo electrónico informándonos de que hay un nuevo tobogán SCP. Pero, Safik, contemos esta historia al lado del tobogán SCP porque nuestros suscriptores seguramente ya están ansiosos por verla. ¿Verdad, Pasca? ¡Claro! ¡Vamos cuanto antes! Chicos, ya estuvimos aquí por la tarde para grabar este tobogán SCP. Pero, lo que ocurre es que el tobogán se despierta para devorar gente solo por las noches. Así que venimos aquí con los muchachos, especialmente de noche, para poder averiguar y verificar todo. Cuando estuvimos grabando este tobogán con el dron, nos quedamos alucinados de que sea doble. En unos dos minutos aproximadamente, a las 9 de la noche, debería de llegar el suscriptor de que les hablamos. Él tiene alrededor de 40 años y también se dedica a buscar objetos del SCP. Quedamos a encontrarnos aquí cerca del tobogán para investigar así si es un auténtico tobogán SCP o no. Chicos, este es el tobogán SCP. Venimos aquí con los chicos por la noche para asegurarnos de que no haya nadie, ya que solo muestra actividad por la noche. Muchachos, nuestra tarea ahora mismo es inspeccionar todo minuciosamente, tanto por dentro como por fuera. Porque es radicalmente diferente del tobogán que ya grabamos y derrotamos en nuestro canal. ¡Y este es doble! Incluso les puedo compartir imágenes del dron. Estuvimos aquí especialmente por la tarde. De día hay mucha gente alrededor, pero por la noche casi no hay nadie. Pueden ver que el parque de niños está completamente vacío. Es durante la noche cuando comete sus pechorías. Arteón, ya esta vez no voy a entrar. Y yo tampoco. Escucha, pasca, Safi, que yo nos tiramos por el tobogán SCP y Bruno estuvo luchando también. Sí, ¿cómo acabaron finalmente? No quiero repetir esa experiencia. Yo recuerdo de que estuve una semana en el hospital. Bueno, déjenme revisar por aquí y ustedes vayan por detrás y muestren la segunda salida. Esto les va a sorprender. ¡Vamos, pasca! ¡Corremos! Bien, chicos, desde este lado no sé si se puede ver algo o no debido a que está muy oscuro. Este tobogán es exactamente igual. Tiene absolutamente la misma entrada. Pueden subir por estas escaleras para llegar más arriba, pero los chicos les van a mostrar. Es como si tuviera una mutación. ¿Saben? Como cuando, por ejemplo, crecen dos árboles, ¿no? Empieza a crecer un árbol y justo al lado empieza a crecer otro idéntico y se fusionan en uno solo. Bueno, saldré de aquí por ahora. Vamos a explorar por dentro, pero un poco más tarde. Chicos, solo fíjense en esto. Todos los toboganes SCP tienen la forma de pirámide. ¡Pasca! Fíjate lo grande que es. Chicos, chicos, es enroscada y muy larga. Imagínense que es tan alta como un edificio de cuatro pisos. Bueno, vamos, Pashka. Vamos, apoyas. Vamos, te sostengo el pie o la mano. Bueno, pásame la cámara aquí. Listo, chicos, les mostraré todo. Miren, aquí es donde comienza. Y el tronco, y luego empieza la cuesta. Y una gran caída empinada. Y luego siguen muchas vueltas y giros. Miren a Pashka, saludémoslo. Chicos, es realmente alto. Así que me da miedo. Estoy en unos dos o tres metros. Pashka, ¿cómo está allá abajo? Primero, dame primero la cámara, ¿bien? Chicos, los tengo. Ustedes ya están a salvo. Aquí hay una pegatina de salida por alguna razón. En realidad no lo sé, pero creo que la pusieron hace mucho tiempo porque ya está bastante dañada, ¿saben? Chicos, también hay un letrero que prohíbe trepar por la estructura desde el exterior y caminar por la parte superior de la misma. Bueno, pues, en principio, si observamos de cerca, este tobogán no parece ser muy distinto en su construcción de la anterior, excepto por el hecho de que está fusionado con otra y es completamente incomprensible cómo funciona. Chicos, además el tobogán se sostiene sobre estos troncos enormes. Miren, en realidad apenas puedo abrazarlos. En fin, chicos, sigamos adelante, les mostraré todo. Bien, aquí es donde el tobogán hace sus movimientos circulares y al final desde aquí o bien escupe a alguien o bien se lo traga al revés. Chicos, es mejor no asomarse por ahí, no es necesario. Chicos, miren, es una curva mortal y eso creo incluso hay una especie de soldadura. Probablemente esto no es casual. Y también hay una pegatina que dice Aquí estuvo el bufón. Probablemente sea algún tipo de bufón SCP. Ni siquiera he oído hablar de eso. En los archivos que estudié no habla de tal personaje. Chicos, este tobogán es unas dos o tres veces más grande que el otro tobogán que derrotamos. Posiblemente este también sea dos o tres veces más fuerte, como mínimo porque tiene dos bocas. Aquí, en este tobogán SCP, hay una de las dos salidas. Chicos, no sé por qué, pero por alguna razón este tobogán SCP reacciona a mi tacto. A ver. ¿Se puede apreciar con la cámara? Necesito contarles urgentemente esto a los chicos. ¡Muchachos! Incluso sientes que la energía de este tobogán es diferente. Chicos, van a alucinar con esto. ¿Pero qué ocurre? Este tobogán SCP emite señales. Cuando estuve ahí, la tocaba y la golpeaba. Se iluminaba de color rojo. ¡Eso no puede ser! ¡No hay dispositivos de iluminación allí! ¡Les estoy diciendo la verdad! ¡Miren! ¿Y qué? ¡Pero chicos, les digo la verdad! ¡Funcionaba perfectamente allí! Bueno, Arteo, ya vámonos. El suscriptor ya debería estar aquí. ¡Vamos a buscarlo! ¡Sí, deprisa! ¡Pero chicos! ¡Ya basta! ¿Por qué no me creen? Chicos, parece que nos engañó. Hemos estado esperando unos 40 minutos y no apareció. ¡Sí chicos! Ahora recorrimos todo el parque infantil y no está. Tal vez se quedó dormido. Ah, por cierto, tú tienes el número, ¿no? De hecho sí, Safik. ¡Eres un genio! Ahora le llamaré a su celular y le preguntaré dónde está. Es que acordamos reunirnos y nos está ignorando. A veces esto pasa, chicos. Vale, bien. Aquí está su número. ¡Me ha colgado! ¡Oh! Quizá esté de camino. Esperen, miren. Me acaba de llegar un vídeo. Oh, veámoslo entonces. Si están viendo este vídeo ahora, significa que me descubrieron. Probablemente yo ya no esté vivo. En realidad yo trabajaba como científico. En la Fundación SCP. Hasta que yo logré escapar de ahí. Aunque los empleados se les prohibía abandonar la zona del territorio laboratorio. Entonces resulta que era un científico de la Fundación SCP. Incluso tuve que esconderme de los empleados y de la Fundación SCP. Al tobogán. Así que les pido disculpas por no haber llegado a la reunión. Pero realmente espero que destruyan el tobogán. Chicos, déjeme rescatarlo. ¡Safi, para, 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 para! ¡Safi, espera! Las decisiones así se deben tomar con calma. ¿Entiendes que él se metió en el tobogán SCP para salvarse y no se sabe ni dónde fue a parar? Es posible que incluso no esté en el mismo universo en el que me encontré ayer donde estuvimos Bruno y yo. Bueno, yo creo que sí. Ni siquiera sé en qué tubo debo saltar. Ahora haremos experimentos y veremos qué hay dentro. Pasca, quédate por aquí junto a una de estas salidas y Safi que yo iremos adentro. Está bien. Vamos. Bien. Por cierto, por fuera es exactamente igual, pero a primera vista hay mucho más espacio aquí. Es verdad. Espero que Pazque esté bien ahí fuera. Vaya, los chicos se fueron y me dejaron aquí solo, aunque debo proteger esta salida del tubo. Pero para ser honesto, estoy un poco asustado. Me gustaría ver cómo se sentirían ustedes si estuvieran solos en medio de la noche, cerca de este monstruo en medio de la calle. Vamos, Safi, sube. Vale. ¿Cuánto hay que trepar aquí? ¡Qué gran locura! Chicos, para ser honestos, ya estamos cansados de escalar por este tobogán. No sé a qué altura estamos ahora, pero ni siquiera hemos llegado a la primera entrada. Bien. ¡Oh, ahí! ¡Safi, mira! Este es el primer tobogán SCP, chicos. ¡Increíble! Muchachos, esta es la primera entrada a este tobogán SCP, la que se iluminaba de rojo. ¡Ah, claro! Y no se iluminaba de amarillo. Safi, estoy dispuesto a jurar que cuando golpeé este tobogán SCP, pero lo hice desde el otro lado. Cuando lo golpeé, apareció algún tipo de resplandor rojo. No sé de dónde, pero estaba ahí, 100%. Esto es algo que ya tienes en la cabeza, ¿entiendes? Quizás si hacemos así, oh, aparece la luz roja de tu sujeto. Chicos, sepan de que Pashka está esperando en ese otro lado, pero este es el tobogán más alto y este es el más bajo. Bueno, vamos a subir. Rayo, ¿dónde estarán los chicos? ¡Aló, muchachos! Pues va a ser que no responden, parece que están demasiado alto y mi voz simplemente no llega hasta ellos. Chicos, en realidad aquí hay cada vez menos espacio. Es como si se estrechara de a poco. Porque está diseñado en forma de pirámide. ¡Epa! Safi, increíble. Este es un tobogán SCP completamente diferente. ¡Miren lo grande que es! Chicos, aquí ven imágenes del vídeo del tobogán SCP que grabamos anteriormente. Era mucho más pequeño. Miren, yo no me pienso tirar, no se preocupen. ¡Es mucho más grande! A ver, préstame la cámara, quiero grabarlo. Ten cuidado, Artyom. Sí, Safi, no tengas miedo. Después de todo, ¿pudimos vencer a ese tobogán SCP? ¿Acaso no podremos con este...? Bueno, ¿y por qué te estás metiendo más? ¿Estás loco o qué? Primero necesitas prepararte y entender cuál de ellas es la que funciona en general. Comprender de qué está hecha y qué ella come. Chicos, miren cómo es este tobogán SCP. Simplemente increíblemente grande. Ahora se lo mostraré mejor. ¿Ven cómo desaparece ahí? ¿Lo escucharon? ¿Qué fue ese sonido? Parece que me llegan algunas señales, pero no todas. ¡Chicos! Me rayo, pero ¿por qué no me responden? ¡Caramba, chicos! Simplemente mi... Uy, 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 uy. Miren qué profundo. Es mucho más grande que el tobogán SCP que grabamos anteriormente. Debemos descubrir qué hay dentro. Déjame intentarlo de nuevo. Si algo sale mal, pide ayuda de inmediato, ¿ok? Bueno, y si ves que algún resto de alguna persona hay ahí, intenta sacarlo de alguna forma, ¿ok? Bien, tú no te preocupes. Seré extremadamente cuidadoso. Si me escuchas gritar, intenta sacarme de algún modo, ¿vale? Si pasa cualquier cosa, yo te agarré de la pierna y te sacaré. Bueno, Safi, allá voy. Pásame la cámara. Chicos, es que no se puede describir lo grande que es. Dame la cámara. Chicos, si sale algo de ahí, por lo menos podré grabarlo. Seré cauteloso. Como ven, tengo suelas de goma, ¿sí? Así que podré frenar si es necesario y no me resbalaré. Chicos, es increíble. Trato de mantenerme. Aquí está mi mano. Safi, ¿tú cómo estás? Eso es lo que te pregunto yo, Arteo. ¿Por qué te has metido tan adentro? Venga, regresa. Safi, no te preocupes. Todo está bien. ¿Estás seguro? Casi no te puedo alcanzar desde aquí. Bueno. Conseguiré a salir si pasa algo. Ahí, ¿ves? ¿Ves? Bien, bien. No te preocupes. Voy a bajar hasta el centro. Miren, chicos, aquí podré engancharme. ¿Qué fue eso? ¡Arteo, sal, rápido, Arteo! Safi, Safi. ¡Arteo, sal, sal, ya! Safi, ¿escuchaste eso? ¡Por supuesto que lo escuché! Chicos, venían unos ruidos de ahí. ¡Safi! ¿Qué pasa con la luz? Safi, la luz se apagó. ¡Maldición! ¿Cómo entiendo esta cámara? ¡Wow! ¡Rayos! ¡Safi! Sí, yo no veo nada. Está oscuro aquí. ¡Sale una vez! Safi, la luz se apagó, pero encontré el modo nocturno en la cámara. ¡Sólo puedo ver a través de la pantallita! ¡Rayos! Pero, ¿dónde están? ¡Chicos! ¿Dónde están? A ver, chicos. ¿Qué diablo está pasando? Salió este botón rojo de suscribirse. ¿Para qué? ¡Oh, otro más! ¡Otro! ¡Caramba! ¡No alcanzo a atraparlo, chicos! ¡Parece que...! ¡Uy, uy, uy! ¡Parece que está quitando las suscripciones a los seguidores de nuestro canal! ¡Maldita sea! ¡Qué astuto! ¿Por qué está pasando esto, chicos? ¡Rápido! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí, por favor! ¡Basta, chicos! Chicos, esto es terrible. Ahora mismo no veo nada. Solo a través de la pantalla de la cámara puedo ver algo. Oye, bueno, necesitamos salir de aquí de alguna forma. Espero que pueda hacerlo. Chicos, esto es un desastre. ¡Qué difícil es escalar a la salida! ¡Arteo, me estás saliendo de ahí! ¡Sí, estoy saliendo, Shafik! ¡Ya mismo salgo! ¡Rayos! Encima la luz de la cámara también se apagó. ¿Qué? Espero que la cámara lo haya captado. Hubo un ruido justo ahora. ¡Bien! ¡Casi! ¡Casi lo logro! ¡Arteo! ¿Estás saliendo o no? ¡Que sí! ¡Que estoy subiendo, Shafik! ¡No te preocupes! ¡Rayos! ¿Cómo puedes subir así? ¡No te puede ver nada! ¡Clarito! ¡Dia! ¡Y subí casi a ciegas! ¿Cómo va todo? ¡Ah! Sí, tranquilo, tranquilo, Shafik. ¿Eres tú? ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! ¡Aquí estoy! ¿Cómo es que puedes verme, ah? ¿Acaso qué? ¿Activaste el activo? Sí, doctor. ¡Sí! ¡Aquí, mira! ¡Ah! Entiendo. Shafik, ¿oíste esos sonidos? Sí. Cuando estaba en el medio de este topogán SCP, cuando escuché ese grito o aullido, pensé que ya estoy acabado, especialmente cuando la luz se apagó. Chicos, espero mucho que estén viendo estos vídeos por la noche y que les proporcionen placer, porque para nosotros es muy extremo e interesante, pero increíblemente aterrador. Así que, por favor, escriban ahora mismo en los comentarios, también tienen miedo como nosotros o no. ¡Chico, vengan aquí, rápido! ¿Es Pascar? ¡Pascar! ¡Pascar! ¡Vamos, rápido! ¡Rayos, parece que necesite ayuda! ¡Venga, vamos ya! ¡Sarcamos rápido! ¡Safik, Safik, Safik! ¡Para, para, para! Déjame ir solo. No sé qué le está pasando, pero tú quédate aquí por ahora, ¿ok? Bueno, vale, estaría arriba. ¿Tienes un celular para que no te quedes aquí sin luz? Ah, claro, sí, cierto. Bien, ilumina con el celular si pasa algo. Miren, chicos, aquí está el segundo tobogán SCP. ¿Por qué está haciendo esto? ¡Pascar! ¡Me asustaste! Dejé a Safik solo allá arriba. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste así? Porque este estúpido tobogán parece que está describiendo a los suscriptores del canal. ¡Y yo estoy! ¡Ah, continúa siendo los rayos! ¡No sé qué! Yo entré en el canal desde mi celular, lo actualicé y ya desaparecieron 15 suscriptores. Entonces, ¿quieres decir que...? ¡Otra vez menos uno! ¿Quieres decir que este tobogán SCP está desuscribiendo intencionadamente a nuestros espectadores? ¿Para que dejemos de decirles la verdad y de hacer vídeos sobre este tobogán SCP? Probablemente sea así, pero es el acto más bajo que podría haber esperado de él. Chicos, por favor, no dejen que el tobogán SCP los venza. Ahora mismo, sean valientes. Chicos, estoy alucinando de cómo este tobogán intentó quitarnos a todos los suscriptores del canal. Resumamos todo este experimento, ¿vale? Miren, recuerdan que con el tobogán anterior hacíamos experimentos constantemente. Miren lo que traje. Una gran cantidad de productos que podemos probar y verificar si el tobogán nos consume o no. Y recuerden que es un tobogán doble y quizás sean dos toboganas diferentes. Puede que sean un solo tobogán que fusionó. Y si arrojo un producto en un tobogán, ¿desde qué lado saldrá el producto? De uno o del otro. ¿Podría haber algún tipo de portal? Así que, Pascal, yo. Tú, como siempre, estarás revisando qué es lo que sale del tobogán y lo que no. Así que estoy abajo, ¿verdad? Eres el regulador. ¡Listo, listo! Y, Shafi, que yo subiremos ahí. Vamos. Aquí tienes el pan y una barra de chocolate. ¿Y qué tienes tú ahí? Lo mismo, pan y chocolate. Pero, ¿de qué mundo geno estás hecho? Deberías haber traído algo más. Bueno, da igual. Vamos, empezamos. Bien, bien, chicos. Estoy en el tobogán inferior de los dos. Y ahora, vamos a realizar un experimento. Tengo un pan y un chocolate. Bien, veamos qué se come el tobogán. Y, ¿hacia dónde es que se va? Pascal, ¿estás listo? Estoy listo, sí. Estaré aquí atrapando todos estos objetos. Bien, voy a lanzarte el pan. Vale. Ahí te va. Bueno, Shafi, ¿ya lo enlazaste? Sí, ya lo lancé. Bueno, no atrapé nada. No pareció salir nada. No sé si este tobogán dirigió el pan. No tengo idea. No lo sé. No sé. Yo escuché cómo caía. Yo también creo haber escuchado algo. Pero el pan simplemente no apareció. Qué extraño, chicos. Ahora voy a arrojar esta barra de chocolate con nueces. Pascal, ¿estás listo? Totalmente listo. Vamos. Tres, dos, uno. Shafi, parece que la barra de chocolate tampoco salió. Estoy mirando. Pero vean, chicos, en serio. Ustedes también deberían verlo. Alrededor de aquí no hay nada. Y tampoco salió nada. Lo más extraño es que escuché un sonido. Y parece que la barra de chocolate se evaporó. Qué raro. Pascal, yo vi el reflejo. Chicos, esto es muy extraño. Vamos a verificar cómo están las cosas con el tobogán SP largo. A ver, chicos, pasemos por aquí. Así. Aquí está. La que tiene curvas y todo. Ahora vamos a hacer nuestros propios experimentos. Yo también tengo pan y chocolate. Pero los objetos deberían salir del otro lado. Vamos a comprobar si el tobogán SPP se come este delicioso chocolate. Y por dónde saldrá esta vez. Si es que sale en general. Pascal, ¿estás listo? Listo. Estoy observando tu tobogán. Está aquí, chicos. ¿A dónde fue el sonido? Diablo, chicos. No sé hasta qué punto podían escuchar a través de esta cámara. Pero el sonido se mantuvo casi hasta el final. Pero nada salió. Como si se hubiera quedado atascado en algún lugar. Pero intenté mirar de esta forma, chicos. Pero no veo el chocolate. Ni salió. Ni quedó atascado al final. Simplemente desapareció. Chicos, el tobogán SPP se comió mi chocolate. Pero ahora vamos a probar lo mismo con este pan. ¿Se lo comerá o no? Zafik dice que sí. Pascal, ¿ya estás listo? Listo, tío. Lánzalo. Chicos, creo que escuché los mismos sonidos de la otra vez. Pero aún no veo el pan. ¿Dónde está? Mis temores se confirmaron. Parece que el tobogán se comió mis suministros también. Bueno, entonces resulta que entre esos toboganes no hay absolutamente ningún portal. ¡Espera un momento! Creo que escuché algo que salió del tobogán de Zafik. Voy a comprobarlo. ¿Cómo es posible? Tengo que verlo con mis propios ojos. ¡Es serio, chicos! ¡Miren esto! Realmente hay dos barras de pan aquí. La primera es de cuando lo tiró Zafik. ¿Recuerdan? Cuando no salió. Y la segunda es la de Artyon. ¿Cómo pidieron aparecer aquí? Realmente no entiendo la magia de este lugar. Chicos, de alguna manera mágica resultó que encontré aquí el pan que tiró Zafik. Y también el pan que tiró Artyon. ¡Frena, frena, frena! ¿Se dan cuenta de que esto significa que estos toboganes SCP se comunican de alguna forma entre sí? ¿Tienen algún tipo de portal en su interior? No puede encontrar otra posible aplicación. Zafik arrojó el pan. Este pan no salió del tobogán. Arrojé el pan desde la otra entrada y ambos panes salieron por el tobogán de Zafik. ¿Qué está pasando? Pasca, tienes una idea genial. Intentemos lanzar un dron, pero grabaremos el tobogán SCP desde adentro en vez de desde arriba. Estuve allí dentro, pero es demasiado peligroso. Si te lanzas, podría devorarte completo. Lo recuerdo, sí. Incluso si no te tiras de la manera especial, no sabemos qué podría pasar. Así que ahora Zafik y yo vamos a lanzar el dron y lo enviaremos directamente al tobogán SCP. ¿Qué ideas con el dron? Me gusta mucho. Es mucho más seguro. Además, creo que podríamos encontrar muchas cosas interesantes. Muchachos, después de todos nuestros experimentos, enviaremos nuestro dron al tobogán SCP. ¿Pueden imaginarlo? A este pequeñajo tiene autopiloto y modo de visión nocturna. Así que espero que este chiquitín sobreviva, porque definitivamente grabará todo, pero si nosotros entramos allí adentro, existe la posibilidad de que caigamos en este tobogán SCP y no sabemos qué podría suceder. Así que este dron será nuestro explorador. Chicos, es mejor sacrificar el dron que nuestras vidas. Sí, 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 sí. Bien, Zafik, déjame taparme. Bueno, chicos, hay que ir con mucho cuidado porque aquí el espacio está muy estrecho y debo despegar manualmente. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, Zafik, Zafik, Zafik. Bien, chicos, perfecto. No le dijimos directamente el tobogán. Bien, vamos, 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 Zafik, dale. A ver, Zafik, ¿a dónde diablos vas? Hay que ir con mucho cuidado. Y listo, ahora volará en modo automático con el máximo cuidado posible. Menos mal que nuestro dron tiene sistema de visión nocturna. Sin ella no podríamos ver nada. Y tenemos mucha suerte de que funcione aún estando en un tobogán SCP de metal. La verdad, yo pensaba que la señal no pasaría. Él, usando sus sensores en el modo automático, entiende cómo desplazarse y no chocarse con todas las paredes. Sabes, creo que ya estamos por salir del tobogán SCP y no hemos visto nada extraño. Bueno, pero definitivamente es súper interesante, chicos. Solo piénselo, conseguimos enviar un dron dentro de un tobogán SCP. Bueno, la verdad, bueno, muy inteligente. Bueno, yo creo que no podremos encontrar nada de esta manera. Intentemos esto, ¿vale? Tal vez el tobogán SCP ya sabe que estamos aquí. Así que colocaremos cámaras ocultas y nos iremos a dormir en el carro por al menos un par de horas. Tal vez grabemos algo en dos, tres horas y así de esta forma sabremos cómo se comporta. Escucha, esta es una buena idea, pero traigamos de vuelta el dron y colocamos las cámaras. Chicos, ya estamos en el carro y ya colocamos cámaras ocultas. El tobogán SCP está justo ahí. No está muy lejos, pero ustedes no la ven porque está oscuro, pero está en nuestro campo de visión. Y además, ahí están las cámaras ocultas. Chicos, estamos muy cansados, así que vamos a dormir un par de horas y veremos lo que graban las cámaras ocultas. ¡Chicos, chicos! ¡Sapin, despierta! ¡Pasca, pasca! ¿Nos ataca alguien o qué? ¿Qué? Chicos, acabo de ver lo que las cámaras ocultas grabaron y es increíble. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué sucedió allí? Ahí tienen, miren ustedes mismos. ¿Y por qué no nos despertaste antes? Algo aterrador está sucediendo. ¿Por qué esta tubería se ilumina de rojo de esta forma? ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué? Les dije desde el comienzo del vídeo que lo sabía y ustedes no me creyeron. Pues tenías razón. ¿Y ahora qué hacemos? Sigamos mirando por ahora. ¿Eso es ser el chef o qué? ¿Está saliendo de este tobogán? No entiendo por qué sigue saliendo constantemente de los toboganes. ¿Qué maldición es esta? Dios mío, está secuestrando a alguien. No sé qué opinan, pero algo muy aterrador está ocurriendo en ese tobogán que además es doble y como mínimo. Se ha comido a un científico y a un transeúnte. Chicos, simplemente debemos destruirla. Hagamos esto. Ahora vamos a volver a casa para reunir fuerzas y luego volveremos y definitivamente destruiremos este tobogán SCP. Así que si quieren una nueva serie sobre el tobogán SCP, asegúrense de suscribirse al canal. Reúnan 150.000 likes en este vídeo y hagan clic aquí y miren esta bomba. Es una bomba. Pueden simplemente verlo y pasar un buen rato. ¡Dale! ¡Adiós!